Paz Padilla, linchada, piden su expulsión de Sálvame, por un violento episodio. Paz Padilla protagonizó un desagradable episodio en Sálvame con Kiko Matamoros, que incendió a la audiencia. El primer Sálvame Banana para Paz Padilla fue de todo menos pacífico y tranquilo. La presentadora se estrenaba la pasada semana en la nueva versión del Neorreality Vespertino de Telecinco y lo hizo protagonizando un violento episodio. Un momento tenso que acabó con un dignificado y ese fue Kiko Matamoros. El colaborador vuelve a las tardes de la cadena y ya no solo es la voz del espectador como hasta ahora. Todo sucedía cuando arrancaba Sálvame Banana y Paz Padilla volvió a salirse de tono, tanto que acabó rompiendo el móvil del colaborador con una de las bananas gigantes que tienen en el platón. Algo que indignó mucho a Matamoros y que le llevó a exaltarse y a abandonar el platón criticando y arremetiendo contra la actitud desafortunada de la gaditana. Mientras tanto, Padilla, para seguir estirando la broma y quitar hierro al asunto, decía que en Telecinco seguro que hay uno y que le cambian la pantalla. Aunque eso no frenó a Kiko y este montó en cólera como no podía ser de otra manera. Pero no solo él, también sus compañeros afearon ese comportamiento de la presentadora. Del mismo modo que lo hicieron los espectadores a través de las redes sociales, la audiencia se incendió y empezó a arremeter contra Paz, tanto que no eran pocos los que pedían su expulsión del programa. Lo cierto es que en el polémicas como esta, Paz se ha envuelto en repetidas ocasiones y no es ni mucho menos la primera vez que piden su despido. Es necesario que este Paz escribían muchos a tiempo que la insultaban cruelmente llamándola vieja, malhumorista, analfabeta, incompetente y que no tiene gracia ninguna. Y esta es la noticia, coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.